Y nuevamente podemos tener muchos iconos en nuestra pantalla de inicio. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Espérate un momento, porque también lo puedes hacer en tu teléfono de gama media, gama baja, siempre y cuando sea de Xiaomi. Así que vamos a ponerlo a prueba en estos momentos. Empezamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, nuevamente tenemos los iconos pequeños y poder poner muchos iconos sin necesidad de descargar ninguna aplicación. No necesitas ningún programa, no necesitas absolutamente nada. Solamente tu teléfono de Xiaomi. En este caso, mi teléfono personal que lo estoy utilizando es el Xiaomi 12T Pro. Pero tranquilo, porque lo vamos a hacer la prueba aquí en el Redmi Note 8. Este teléfono bastante ya antigüita, pero que todavía se puede utilizar y que también se puede utilizar esta configuración. Aquí yo quiero que tú veas, vamos a ingresar a la pantalla de inicio desde aquí y vamos a ver la capacidad de poder agregar iconos en la pantalla. Como tú puedes ver, es bastante. Me permite agregar hasta 8x16. Aquí lo voy a acercar y me permite agregar hasta 8x16. Estas son las configuraciones que se pueden utilizar. Aquí tú puedes ver desde 4x6 hasta 8x16. Y aquí también sale la opción que yo estoy utilizando, 7x12. Si tú quieres configurar también tu teléfono, al igual que el mío, es 7x12. Muy bien, y aquí salgo. Algo que también me preguntan es, ¿cómo se llama el pack de iconos que estás utilizando, Fersabala? Pues vamos a verlo, vamos a verlo juntos. Vamos a donde dice iconos, aquí. Y el pack de iconos que estoy utilizando lleva por nombre Zahlish. Así como lo ves, Zahlish, este es el pack de iconos que yo estoy utilizando. Si gustas también lo puedes utilizar tú para que tengas los mismos iconos que yo. El fondo de pantalla lo he sacado también de aquí de la aplicación de temas. Ingresamos a temas y aquí hay una opción dentro de pantalla que es pantallas movibles, pantallas con vida, pantallas con animación. Y ahí tú lo puedes buscar. Yo lo he sacado también desde aquí, así que no he descargado absolutamente nada fuera de la aplicación de temas. Muy bien, y una de las características que nos permite hacer este tipo de modificaciones es que solamente vamos a cambiar los iconos, la forma de los iconos. Y no vamos a modificar nada más de nuestro tema. Así que lo que vamos a hacer aquí es rápidamente irnos aquí a la aplicación de temas. Esta es la manera como yo voy a la aplicación de temas, chicos. Solamente hago el pellizco en la pantalla. Voy aquí en la esquina inferior izquierda y me voy a la opción de temas. Una vez que estamos aquí, vamos a modificar el tema que necesitamos. Recordemos que la primera vez que hice este video, el tema que estábamos utilizando era Future UI, pero luego lo bloquearon. Parece que muchos lo descargamos y se eliminó. Luego lo actualizaron a Refresh UI y también se borró. Luego estaba circulando también otro tema que se llama Material U+, pero ya no me permite, al menos en el Redmi Note 8 no me permite tener varios iconos en la pantalla. Pero lo que sí me permite tener varios iconos en la pantalla es este tema, chicos. Miren el nombre. XOS Pro. Aquí está y le damos en Buscar y es la primera opción que me aparece aquí, XOS Pro y le hacemos tap allí. Recordemos que solamente lo vamos a descargar, pero no lo vamos a aplicar, porque si tú tienes un tema ya bastante bien personalizado en tu teléfono, no lo vas a cambiar. Solamente vamos a poder modificar la opción de los iconos. Muy bien, ya descargó. Le doy en Aplicar. No, no le doy en Aplicar, sino que voy hacia atrás, voy hacia atrás y luego voy aquí a la personita en la parte inferior derecha de la pantalla. Después, como ya saben, vamos aquí a Personalizar Tema y donde vamos a modificar es en la opción de Bandeja de Favoritos. Ingresamos aquí y la opción que vamos a tener que escoger nosotros es esta que lleva por nombre XOS Pro. Le hacemos tap allí. Antes de aplicarlo, chicos, antes de aplicarlo, quiero que ustedes vean la manera como yo tengo mis iconos. Voy aquí a Más y cuando voy a la opción de Diseño de la pantalla de inicio, miren, solamente tengo dos opciones. 4x6 y 5x6. No tengo más opciones. Sin embargo, ahora que voy a aplicar este tema, recordemos, vamos aquí a Temas, la personita, Personalizar Tema y aquí Bandeja de Favoritos. Y finalmente vamos aquí a donde dice XOS Pro. Le vamos esta vez a Aplicar. Le hacemos tap en Aplicar. Aplicando y Aplicado. Ahora sí, vamos a salir. Siempre carga al inicio. No se preocupen. No es que el teléfono está fallando. Ahora sí, vamos nuevamente a ver cuánto es la capacidad. Desde ya me permite ahora 4x7. Vamos aquí. Ingresamos al diseño de pantalla para ver cuántos iconos me permite. Y como ustedes pueden ver, ahora ya tengo muchísimos más. Tengo hasta 8x16. Recordemos que la opción que yo he estado utilizando es 7x12. Si ustedes quieren, lo pueden allí utilizar. Ahí está 7x12. Y ya está. Ahí ustedes pueden ver. E incluso luego pueden cambiar el tamaño de iconos. Si es que ustedes estaban utilizando iconos más grandes o más pequeños, podemos ir aquí a Más. Y aquí nos aparece el tamaño del icono. Aquí como ustedes pueden ver, ahí ustedes lo pueden modificar para que quepa exacto en el tamaño que están utilizando. Muy bien. Ya está. Creo que ahí está perfecto. Y ahora sí, vamos a hacer el chasquido. Y vamos a agregar también el pack de iconos. Y así quedaría. Como ustedes pueden ver, aquí están las aplicaciones. Prácticamente lo mismo. He puesto la misma configuración. No las mismas aplicaciones, pero sí la misma configuración. 7x12 en este tipo de aplicaciones. Aquí yo puedo tener hasta 11 aplicaciones en un espacio bastante reducido. Con un fondo de pantalla movible. Ya les enseñé al inicio. Y el paquete de iconos también ya les he mencionado. Y así es como me queda. ¿Qué les parece? ¿Y qué te pareció este video? Si te gustó, no olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Como no será, hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye, bye.